por la supuesta violación de varias menores en Santa Bárbara. Se le ejecutó una orden de captura y se le anexaron otros tres expedientes por los delitos de violación y estupro. Se está a la espera de que más víctimas formalicen la denuncia. Esto ha ocurrido en Santa Bárbara y este pastor ha sido capturado este día por funcionarios de investigación de la Policía Nacional en atención a diligencias investigativas por el delito de violación en perjuicio de varias menores de edad ahí en el departamento de Santa Bárbara. Pero también importante darle a conocer noticias internacionales.